A continuación presentamos su microprograma Vive Bosque Hacón Ni Añantari Antami Cuidemos nuestros bosques para vivir bien No ni cuida no y cae no a Hacón Hoy hablaremos sobre experiencias exitosas de manejo forestal comunitario Hacón que no ni acabo Añave entero a Nampi Haca a Kanderori en Chato Mashi Bueno Hacón Yantara hermanos de las comunitativas de Alto y Bajo Ucayali Muy buenas tardes A esta hora iniciamos el microprograma Vive Bosque Un espacio que promueve el manejo forestal comunitario Como alternativa de desarrollo Nuestro invitado es el antropólogo de la autoridad regional ambiental Manuel Cuencas Robles Con quien haremos un reencuentro de los temas Se han tratado durante la semana Buenas tardes doctor Manuel Le saluda Octavio Chavano Doctor Oh Hacón Yantán doctor A tus órdenes Bueno yo en primer lugar quiero agradecerle La invitación para intervenir en esta campaña comunitaria denominado Vive Bosque Ya que a través de vuestro programa A través de este medio tan importante Como llegamos pues a las comunidades más alejadas de nuestra región Y para ir haciéndoles conocer las bondades del manejo forestal comunitario Entonces quedo a vuestra disposición para las preguntas que ustedes estiven necesarias Doctor Manuel Cuencas Durante la semana se conoció sobre la historia y evolución de las comunidades nativas Callería, Roya, Junín, Pablo y Nuevo Zapozoa Pero es importante también conocer qué características tiene estas comunidades Que han generado con éxito el manejo forestal comunitario Cada una de las comunidades que acabas de mencionar Coinciden en muchas cosas Por eso que a continuación permíteme señalar cuáles son esas coincidencias En primer lugar el trabajo organizado Que vienen desarrollando desde las autoridades comunales Hasta los diversos comités que existen en cada una de las comunidades En segundo lugar el fortalecimiento de capacidades Que ha permitido generar la implementación de actividades productivas Ejemplo, en Callería, la comunidad nativa de Callería En el manejo forestal La crianza de paiche en jaulas flotantes Y la artesanía En Nuevo Zapozoa De igual manera la crianza de paiche en jaulas flotantes El manejo de sus cultas que es sumamente importante Y la artesanía En Roia, la implementación y aprovechamiento de los recursos forestales Mediante los planes de manejo En Roia, tenemos la implementación El aprovechamiento de recursos forestales mediante planes de manejo Junín Pablo ¿No? El manejo forestal De los recursos maderables y no maderables Recuerden Hoy el manejo que se viene haciendo Del Bijao ¿No? Que viene siendo utilizado en mistura ¿No? Porque es un elemento importante Que le da un sabor especial a los platos de nuestra Amazonía Finalmente En tercer lugar debo Señalar que Es necesario Ver al manejo forestal comunitario Como un anhelo importante ¿No? De verlo como un Al bosque como un banco Ya que este Este principal Recurso de nuestras comunidades nativas ¿No? Provee De bienes y servicios A las comunidades que acabas de mencionar Importante Que nos ayuden A nuestro Doctor Manuel Cuentas Sobre Nato Importante Desarrollo Nato Comunidad Acabo Como es Nueva Comunidad Comunidad De Callería Arroyas Junín Pablo Y Nuevo Zapozoa Una medita Nato Sobre Nato Acabo Y los bienes Nato Como el desarrollo De los autoridades Comunales Nato Que existe Nato Comunidad Y Como Nato Nato Porque En Matonanga Donde que hay Nato Autoridades Unidos Donde que trabajan Juntos Nato Para ver el desarrollo Nato Comunidad En el trabajo Acre Nato Para el caso El fortalecimiento Capacidades Generan Durante Nato Implementación Nato Productivas En diferentes Proyectos En caso de Callería Manejo Forestal Así como La crianza De Peche De Peche O sea O sea Guam Acane Hay Acana Oaxaca Nunca Yo Azcari Caula Flotante Y Arzanía Y Azcari Nunca En la Comunidad De Zaposue Crianza De Peche Maturía El Sa Y Nato Cupivo Nunca Es Importante Nunca Al Doctor Manuel Cuentas Aquí Instituciones Pueden Acudir Nuestros Hermanos De Las Comunidades Que Desean Recibir Capacitación Frente A Este Tema Doctor Del Manejo Forestal Comunitario Efectivamente Huesaco Hay varias Inclusiones Pero Cabe Resaltar El Trabajo Que Viene Realizando La Dirección De Gestión Forestal Y De Fauna Silvestre De La Autoridad Regional Ambiental Y Asimismo También Se encuentra CERFOR El Programa De Conservación De Bosques Entre Otras Instituciones A Las cuales Los Hermanos Indígenas De Las Diferentes Comunidades Del Ámbito De Nuestra Región Pueden Acudir A Pedir Asistencia Técnica Y Capacitación A Fin De Ir Fortaleciendo Sus Capacidades Bueno Doctor Importante Que Nato No Mato Vite Que Sano Con Caybo Lo Que Nos Viene Lo Que Las Comunidades Nativas Adquieren Conocimiento Manejan Comercio De Manejo Forestal Comunitario Y Desarrollan En las Comunidades Nativas Organizándose Con Buen Manejo Desarrollo Un Dato Dirección De Gestión Forestal De Fauna Y Silvestre Aquí Te Brinde Oportunidad Y Manejo Forestal Buen A nuestros Hermanos También De Las Comunidades Confianza Y Pueda Nato Acu De Cupi No Que Bueno Doctor Manuel Cuentas Algún Mensaje Final Bueno Huetaco Simplemente Agradecerles Por Este Enlace Telefónico Y Recordar A Nuestros Hermanos De Las Comunidades Nativas Del Ámbito Regional Que La Campaña Comunicacional Vive Bosque Promueve El Manejo Forestal Comunitario Como Una Alternativa Positiva Para El Desarrollo Sostenible De Nuestras Comunidades Por lo Tanto Hago Un Llamado Desde Espacio A Que Se Apropien Hagan De Si Este Manejo Forestal Comunitario Para Ir Promoviendo El Desarrollo Sostenible De Cada Una De Ellas Muchas Gracias Iraque Hasta Mañana Bueno Dicho Doctor Andropólogo Manuel Cuentas Novo I Bueno Importante Agradezco A la Invitación Y Recordar A las Comunidades De La Campaña Vive Bosque Promueven El Manejo Forestal Comunitario Como Una Alternativa Positiva Para El Desarrollo Para Las Comunidades Nativas Asimismo La Campaña Vive Bosque Busca Intulsar A las Comunidades Nativas Los Beneficios Sociales Económicas Ambientales Y Culturales Del Manejo Forestal Comunitario A Reserva Antropólogo De La Autoridad Regional Ambiental Doctor Manuel Cuentas Robles Por Atendernos Con Toda Amabilidad Muchas Gracias Por Su Sintonía El Micro Programa Vive Bosque Retorna El Lunes Con Más Temas Sobre El Manejo Forestal Comunitario Su Micro Programa Vive Bosque Llegó a Ustedes Gracias A la Cooperación Suiza Y al Proyecto De Apoyo A la Gestión Del Cambio Climático